Hola en Consumo, soy Vania Rosas, soy una científica mexicana que vive en París, tengo un doctorado en microbiología, trabajo en el Instituto Pasteur. Hay que acordarse que todo esto de los virus es una cosa que tiene que ver con la infección y la transmisión, tiene que ver con lo que llamamos la carga viral. La carga viral es cuántos virus tienes, ¿no? Y cuántos virus tienes de cuántas células te infectó, ¿no? Porque las células son las que le ayudan a replicarse, ¿no? A dividirse. Una variante quiere decir un virus que infecta más o que circula más rápido, o sea, infecta más en el sentido de que te enfermas más fuerte, o que circula más rápido quiere decir que infectas a más gente, ¿no? Más rápidamente. Porque los virus son organismos que necesitan una célula para vivir. El virus infecta una célula, utiliza su mecanismo interno de la célula, no del virus, para replicarse, o sea, para multiplicarse, y en cada multiplicación comete errores, ¿no? Cada virus muta cada vez que se multiplica. Las células, como las células humanas, tienen sistemas de reparación. A nosotros nos pasa lo mismo, o sea, cuando las células se dividen, mutamos, pero tenemos muchos sistemas para reparar esas mutaciones. Los virus, como son chiquititos y tienen un espacio chiquitito para tener información genética, físicamente, no tienen esos sistemas de reparación, o tienen sistemas de reparación muy ineficaces. Entonces, cuando entran a la célula y se empiezan a dividir, esas mutaciones se van acumulando, no se resuelven. La célula no les puede ayudar, les puede ayudar a replicarse, pero no les puede ayudar a repararse porque no es el mismo alfabeto, vamos a decir. No, no les puede corregir la misma letra, ¿no? Entonces, esas mutaciones se van acumulando. Y los coronavirus tienen una ventaja con respecto a otros tipos de virus, o sea, desde nuestro punto de vista, ¿no? Que es que mutan más lento. Entonces, es más fácil detectar esas mutaciones o impedirlas, vamos a decir, ¿no? Esas mutaciones. Tenemos que seguir cuidándonos, o sea, con cubrebocas y respetando los gestos barrera, o sea, porque los gestos funcionan muy bien. Ahora nos damos cuenta con esta pandemia, pero si lo hiciéramos cuando tenemos gripa, nos funcionaría igual, porque el porcentaje de la población, que está vacunada, todavía es menor como para alcanzar esta inmunidad colectiva. Además, hay que acordarse que estamos ahorita, estamos enfrentando la variante delta, ¿no? Y poco a poco la delta más, que son variantes que circulan más rápido y que dan síntomas más fuertes. Yo creo que va a llegar un momento en que va a haber variantes, pero va a ser como la gripa, ¿no? Que nos vamos a tener que estar vacunando regularmente, o sea, eso para las infecciones de los coronavirus de este estilo, ¿no? Del SARS-CoV-2, ¿no? Pero yo creo que en el mundo nos esperan otras pandemias. Nos tenemos que preparar a otro tipo de pandemias de este estilo. Es súper importante, ¿no?, vacunarse. Sucede que a veces hay gente que no se puede vacunar porque tiene una enfermedad X que no puede vacunarse. Pero como la población ya se vacunó, ya no transmite la enfermedad y lo protege de una cierta manera.